Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Esta es una gran oportunidad de Ability to Help y de la Fundación de Inclusiones. No te rindas, no podemos descansar, seguimos estudiando para hablar inglés. Hi class, good morning. Bueno, nos encontramos ahora en nuestra clase 115. We are in our 115 class and I hope you have practiced a lot. Y yo espero que tú hayas practicado mucho. Ok, en este caso te dije que podías buscar algunos ejercicios en Google, que podías encontrar algunos ejercicios, diálogos en YouTube. Ahora vamos a socializar uno de ellos y vamos a dar continuidad porque el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer este tiempo pasado perfecto en forma negativa, forma interrogativa y también vamos a hablar un poco sobre el futuro perfecto. Y así terminaríamos todo el tema de presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto. Recuerda que todas las expresiones que vimos en un presente perfecto también las puedes utilizar acá. For, during, while, signs, already, yet. Todas esas expresiones se utilizan en general para los tiempos perfectos. Vamos a observar acá algunos diálogos que pudiste encontrar. Como te decía, cuando tú buscas puedes encontrar muchísimos. Yo voy a elegir uno básicamente al azar para que tú puedas darte cuenta de cómo se utiliza el pasado perfecto. Vamos con el primero que encontré. De pronto tú también realizaste este. Vamos a analizarlo rápidamente. Recuerda que ese hat es había comprado, nosotros habíamos realizado cierta actividad. I will do that at work, I suppose. Or maybe I can buy something on my way to work. Well, I need some cash for that. Where is my money? I had left... Where is my money? Look at this notice. In red color you could find a past sentence. I had left some money here. Yo había dejado algo de dinero acá en la mesa. Había. Y recuerda que ese hat sirve para todas las personas. Lo único que debes hacer es agregar el hat y el verbo siempre en su forma pasado participio. Some money here on the table. Where is it? I don't think someone has taken it. Bruno? Sarah? Have you seen my money? This is present perfect. Have you seen my money? ¿Has visto mi dinero? Pregunta de respuesta corta. Van a decir sí o no. Bruno, have you seen some money I had left on this table yesterday? I need it now. Now that I don't know what you're talking about. I hadn't seen anything. Yo no había visto nada. No es yo no he visto nada. Yo no había visto nada. What do you mean you hadn't seen anything? You know I don't like you lied to me, Bruno. I'm not lying, Dad. I promise. I didn't see any money. I had gone out. Yo había ido afuera. Yo había salido. Cuando tú lo hiciste probablemente. When you did it, probably. No, you had been here when I left. Tú habías estado acá cuando yo dejé el dinero. Yo lo recuerdo. Tú habías estado viendo televisión. The money. I remember you had been watching TV. You're confusing, Dad. You had arrived from work very late. Yo había agendado una reunión importante. Había. You had already told you about it. Aquí es donde te digo que puedes utilizar already, yet. Y el already siempre debe ir ubicado de había dicho. Yo ya te había. Yo no te, no es es, sino había. Yo ya te había dicho sobre esto. About that? No, you hadn't told me anything, Bruno. Free a speech. Are you lying to me again? Why? I'm not lying, Dad. I had already asked for permission to go to the movies with my friends. Don't you remember last? We had played soccer, and then I told you that. Nosotros habíamos jugado fútbol y yo te dije. No. Hello. Communicate in English easily. Use Grammarly. I don't remember anything. But it's not right for you to stay out so late. It was just a few hours. Also, Roberto's mother had picked us up. Mira, aquí están hablando de la mamá de Roberto. Y así sea una tercera persona, es hat. Hat para todo el mundo. La mamá de Roberto nos había recogido. Nos había recogido del cine, ¿no? La mamá de Roberto nos había. Picked up es el verbo, que es un verbo regular. Por lo tanto, tiene la E, D. From the movies. Oh, come on, Dad. Don't get mad at me. I didn't do anything wrong. Seriously. The fact that you can't remember something, it doesn't mean I didn't do that. Plus, I hadn't seen such an awesome movie. Yo no había visto una película como esa, ¿no? Tan increíble. We should go watch it again, Dad. No, no, no. Don't change the subject. We were talking about the money I had left here. Que yo había dejado acá. And again, I'm telling you, I don't know anything about any money. I don't know. I had arrived from work late yesterday, and then I put my things on this table. I had left like $200 on this table. I hadn't taken it because I was going to need it today. I had thought about buying my breakfast with that money today, and now there is nothing. And why do you blame me? I had told you I wasn't here yesterday, I promise. Yeah, okay. You weren't here yesterday. Then, who took my money? I don't know. You can ask Sarah. She was here yesterday. She must know. Call her right now. I need to talk to her. Okay. Entonces, yo te muestro un pedazo del video. Recuerda que esta era tu tarea. Contextualizar como tal. Y ver el uso de el pasado perfecto en una conversación. Yo había dejado mi dinero acá. I had left my money on the table. Yo había llegado al trabajo temprano. I had arrived from work early. So, entonces, la idea es que si puedes ver muchos videos como estos, mejor. ¿Por qué razón? Porque cuando tú contextualizas lo que aprendes gramaticalmente y lo plasmas en una realidad, vas a poder entender mejor cómo se utiliza. Y, de hecho, es muy parecido a lo que hacemos en español. Yo había comprado. Nosotros habíamos. Lo único que debes tener en cuenta es que vas a agregar el auxiliar de este tiempo, que es hat. Muy bien. Ahora continuemos hablando sobre cuándo hacemos frases negativas, interrogativas, cómo podemos hacer. Pero antes de eso, dice, pase estas oraciones a pasado perfecto afirmativo. Estas están en presente perfecto. Y las vamos a convertir a pasado perfecto. Entonces, es realmente sencillo el ejercicio. Pero lo hago a propósito para que tú puedas darte cuenta que es muy sencillo. La opción A dice, él ha estado trabajando acá. Él ha estado trabajando acá. ¿Qué vamos a decir en español? Él había estado trabajando acá. ¿Y cómo haces eso? Fácil. He had. Cámbias el auxiliar a pasado. He had been. El verbo permanece y se mantiene en pasado participio. He had been working. There. Listo. Ahora, la opción B dice, ellos han escrito una carta bonita para ellos. Ahora no vamos a decir, ellos han escrito. Vamos a decir, ellos habían escrito. Y lo que debes hacer simplemente es decir, they had written. Bien, eso sí, el verbo se mantiene. They had written a nice letter to them. Entonces, en el ejemplo dicen, ellos han escrito una carta. Y ahora nosotros lo convertimos a pasado y decimos, ellos habían escrito una carta. Listo, sigamos con la número tres, dice, nosotros hemos visto ese programa por un largo tiempo. Hemos visto. ¿Qué vamos a decir ahora? Nosotros habíamos visto ese programa por un largo tiempo. En este caso, el verbo es regular y se mantiene igual. Recuerda que ese go significa hace, hace mucho tiempo. Nosotros habíamos visto ese programa hace mucho tiempo. Ahora, la número D dice, ella ha leído el libro con sus hermanos. Ahora vamos a decir, ya no vamos a decir, ella ha leído, sino ella había leído. She had written. Acuérdate que written es uno de esos verbos que no cambian. Se mantiene igual en presente, en pasado y en pasado participio. The book with her son. With her sons. Con sus hermanos. Y la última nos dice, ha corrido cinco kilómetros por hora. Ahora vamos a decir que había corrido cinco kilómetros por hora. Aquí hago referencia con este ejercicio, que no importa el sujeto. Siempre que quieres decir había, vas a agregar had. It had run. Five kilómetros. Per hour. Per hour. Listo. Entonces, lo único que quería mostrarte es que el pasado perfecto es demasiado sencillo. Lo único que vas a hacer es poner el auxiliar had. ¿Qué significa en español? Había. Nosotros habíamos hecho tal cosa. Muy bien. Yo siento que tú ya entiendes el pasado perfecto. Y su estructura es exactamente igual a todos los tiempos anteriormente mencionados. ¿Por qué razón? Porque si tú quieres negar, tú vas a negar desde el auxiliar had not, had not. Para decir que no había, no había, porque es del pasado. Ella no había lavado los platos. Nosotros no habíamos pagado la cuenta. Él no había leído ese libro. Recuerda que siempre hay una forma corta o abreviada para decir la negación. Puedes decir had not, que es un equivalente a haven't. Hadn't. John's father had not finished his homework when his boss arrived. John's father hadn't finished his work when his boss arrived. Muy bien. Entonces, esta es la forma para decir que no. Que no. Complete las siguientes oraciones con una oración negativa en pasado simple. Ella había llorado toda la mañana porque ella no había tomado su tetero o porque ella no había desayunado. Entonces, démosle un sentido a estas oraciones. Si quieres, pausa el video y puedes realizarlo tú por aparte. No es convertir la oración. Es darle un sentido con una segunda parte. Este ejercicio es así. Dice, ella había llorado toda la mañana porque ella no había desayunado. Because she hadn't, she hadn't eaten. Acuérdate que desayunar es eating. O puedes decir, had breakfast. She hadn't had breakfast o eat breakfast. Eating breakfast. Porque ella no había desayunado. Por eso fue que lloró toda la mañana. Vamos a la segunda. ¿Qué significa la segunda? La segunda significa Juan había venido temprano porque él no había encontrado sus llaves. O porque él no había cerrado la ventana. O porque él no había alimentado a su perro. ¿Por qué razón él no había venido temprano? Juan had. ¿Por qué razón Juan había venido temprano? Entonces, Juan había venido temprano porque él había dejado sus llaves. He had, le, he, porque él no había, porque recuerda que es negativa. ¿Por qué? Entonces, Juan había venido temprano porque él no había tomado el bus. Por eso llegó temprano porque él no había tomado el bus. Entonces, fue rápido. Ana había terminado o había lavado, perdón, había lavado los platos y yo no le había ayudado. Recuerda que help es un verbo regular. I hadn't helped her. Y yo no le había ayudado. Ana había lavado los platos y yo no le había ayudado. Ahora, vamos con la siguiente. El perro había roto la ventana y el gato no había, no había, y el gato no había, no se había asustado. ¿Cierto? And the cat hadn't been scared. No se había asustado. ¿Cierto? Ok. We have finished the evaluation. Nosotros habíamos terminado la evaluación, pero no habíamos entregado la hoja. O podemos decir, pero no habíamos marcado la hoja. Nosotros habíamos terminado la evaluación, pero no habíamos hecho la tarea. Recuerda que el verbo siempre está en pasado participio. Y la última. Jesús había comprado una chaqueta, pero él no había comprado un pantalón. Jesús había comprado una chaqueta, pero él no había comprado una chaqueta, pero él no había comprado un pantalón. No había comprado una chaqueta, pero él no había comprado un pantalón. Muy bien. Listo. Hemos realizado muy bien el ejercicio. Recuerda que si tú quieres negar, simplemente es agregarle had not. Had not. Muy bien. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. ¿Cómo realizamos preguntas de respuesta corta? Para realizar preguntas de respuesta corta, mantienes el mismo, la misma fórmula, la misma manera como lo hacemos con todos los otros tiempos. Primero va la auxiliar, después va el sujeto, verbo y complemento. Recuerda, esa es la estructura que nosotros hemos trabajado hasta el momento. Y esta estructura realmente nos ayuda porque ha sido sencilla y nos ha permitido comprender cómo hacer preguntas de respuesta corta. Preguntas de respuesta corta. Entonces, tenemos acá. Had he, que si él había. Had he. ¿Había él lavado el carro? Had he washed the car? Muy bien. ¿Había María traído un obsequio? ¿Habías tú trabajado allá antes? ¿Había tu hermano mayor viajado esa mañana? Había. Y lo único que debes hacer es agregar el auxiliar al inicio para poder crear así una pregunta de respuesta corta. Y la estructura se repite. Es lo mismo. Had you used this product? ¿Habías tú usado ese producto? Tienes dos formas de respuesta. Y es, I had. O puedes decir, no, I haven't. Y es, I had. No, I haven't. Si te das cuenta estructuralmente, siempre es lo mismo. Contestas sí, contestas no. Y si la pregunta es de respuesta corta, simplemente inicias con un auxiliar. Vamos con la siguiente. Had she told the truth? ¿Había ella dicho la verdad? Tienes dos opciones. Yes, she had. O puedes decir, no, she hadn't. La última pregunta. Cuidado, ya debiste darte cuenta que la última pregunta no es de respuesta corta. ¿Qué quiere decir? No es una pregunta que contestemos simplemente sí o no. No, es una pregunta que inicia con una WH. Y tú ya conoces la estructura. Si empieza con WH, más una auxiliar, más un sujeto, más un verbo y más un complemento, debes tener en cuenta que es una pregunta de respuesta larga. O sea, no puedes contestar simplemente sí o no. Debes dar un poco más de información. Pero es como lo hemos visto en todos los tiempos anteriores. Simplemente agregas la pregunta WH que necesitas al inicio. Entonces, ayúdame a entender qué dice esta pregunta. ¿En dónde había usted dejado las llaves? Ah, yo había dejado las llaves en la mesa. Entonces, en este caso, no puedes contestar yes or no, porque no te están preguntando, oye, ¿tú dejaste tus llaves? No, te están preguntando, ¿dónde habías dejado las llaves? Entonces, tú vas a decir, yo había dejado las llaves. I had left the keys on the table. Yo había dejado las llaves en la mesa. O puedes también decir algo negativo. Yo no había dejado las llaves. Estaban en el bolso. I hadn't left my keys. Ellas estaban. Como estamos hablando de las llaves, tú dices, they were. Ellas estaban. Yo no había dejado mis llaves. Ellas estaban en mi bolso. In my back. Listo. Perfecto. Entonces, recuerda que podemos hacer preguntas de respuesta corta. Podemos hacer preguntas de respuesta larga. Y básicamente es la misma estructura que hemos manejado hasta el momento. Si la pregunta empieza con doble h, auxiliar, sujeto, verbo y complemento, es una pregunta que requiere un poco más de información. Pero si la pregunta inicia con el auxiliar, tú ya sabes que es mucho más sencillo. Respuesta en pasado perfecto, forma corta. Had they brought many gifts? Yes, they had. No, they hadn't. Where had you left your keys? I had left my keys on the table. Had she told the truth? Sure. Yes, she had. Oh no, she hadn't. Muy bien. Realmente, este tema es muy sencillo y más teniendo en cuenta porque tú ya conoces la estructura y la estructura es igual siempre. Muy bien. Entonces, hemos aprendido la forma de hacer oraciones en pasado. Perfecto. Vamos a hablar ahora cómo realizamos oraciones en futuro perfecto. Ahora, para hablar del futuro perfecto. Si en presente perfecto yo digo yo he vivido, en pasado perfecto yo digo yo había vivido, en futuro perfecto digo yo habré vivido. Abré, ese habré nosotros lo utilizamos como cuando nos proyectamos en algún periodo de tiempo lo que ya hemos realizado hasta el momento. Ese es el uso del futuro perfecto. El uso del futuro perfecto es poco, realmente no lo usamos mucho, pero es cuando nos proyectamos hacia cierta etapa, cierto momento y qué habremos hecho en ese momento. Entonces, en presente perfecto, mi mamá ha trabajado mucho, en futuro perfecto, mi mamá habrá trabajado mucho. En presente perfecto, nosotros hemos estudiado mucho, en futuro perfecto, nosotros habremos estudiado mucho. Presente perfecto, Antonio ha viajado a Australia. Futuro perfecto, Antonio habrá viajado a Australia. Aunque este tiempo no es muy usual, se emplea para describir acciones que ya se están desarrollando o que se van a desarrollar en el futuro, pero que en cualquier caso, cuando llegue ese momento futuro al que nos estamos refiriendo, la acción ya habrá terminado. Para fin de año, habré terminado mi curso de inglés. Ya habrá finalizado. Bueno, te lo presento. El futuro perfecto es will have. Sencillo, el auxiliar will have. Y el verbo continúa siendo en pasado participio. She will have arrived to Ecuador. Ella habrá llegado a Ecuador. Para fin de año, ella ya habrá llegado a Ecuador. She will have already arrived to Ecuador at Christmas. We will have learned many interesting things. The president will have finished his presentation. Listo. Muy bien. Entonces, en este caso, es usual utilizar la expresión by para aplicar a este tiempo. Esta forma se suele utilizar, se utiliza con una expresión temporal. Antes de esta tarde, yo habré hecho mi tarea. Ese by significa para antes de. O para tal momento, ya habré terminado. Ese by. By tomorrow. Antes de mañana. O para mañana. Para mañana. Ese by es para. Para mañana. Habré terminado mi tarea. Es una de esas expresiones que nos van a ayudar mucho en este tiempo. Para junio. Usted habrá vendido su casa. Usted se está proyectando un tiempo. Para esta tarde. I will have done my homework. By this evening. Para esta tarde. Yo habré hecho mi tarea. Para el próximo diciembre. Yo habré recibido mi grado. Mi promoción. Para octubre. Nosotros habremos terminado nuestro curso de inglés. Nos estamos proyectando con el uso de by. Muy bien. Entonces, te voy a dejar una tarea. Vas a completar este ejercicio. By noon. Cuéntame qué habremos hecho para ese momento. By next week. Ahí tienes los enunciados. Debes darle sentido a esas ideas iniciales que te han dejado en este ejercicio. By noon. ¿Qué habrá pasado para el mediodía? Para el mediodía nosotros habremos finalizado nuestra clase. Para la próxima semana mi mejor amigo habrá comprado un carro. Para el fin de año. Bueno, no te digo más. La idea es que tú termines este ejercicio. Consejo. Tómale una captura. Tómale un pantallazo. Para que de esa manera el día de mañana podamos desarrollar. Esta tarea. Recuerda que el futuro, el auxiliar futuro para todo el mundo es will have. Yo abré. Nosotros abremos. Ellos abrán. Todo es con will have. Y no olvides que los tiempos perfectos siempre llevan el verbo en pasado. Participio. Como los hemos venido trabajando en todos los tiempos perfectos. Así que tómale una captura a tu tarea y mañana iniciamos resolviéndola. Bye, bye, class.